Bienvenidos, esto es Noches de Plancha en la pantalla de Telemedellín, qué emoción recibirlos a esta hora en nuestro canal, en el canal de ustedes también, para que juntos hagamos una noche muy romántica, desde ahora y como siempre les decimos, pues la invitación es a que durante esta media hora ustedes no piensen en absolutamente nada de preocupaciones, nada que los haga desviar de una noche tranquila, seguimos desde la comodidad de nuestro hogar, cuidándonos mucho y por supuesto tenemos la pantalla de Telemedellín para pasar unas noches además muy entretenidas, así que desde ya la invitación es para que ustedes se apropien de nuestro número al Noches de Plancha para que empiecen a pedir esas canciones que quieren ver, también esos saludos que quieran mandar, que sea el momento para acercarnos a esas personas que de pronto tenemos lejos y que no muy seguido llamemos y que hoy queramos saber cómo están, pues que ese sea el motivo, esa sea la invitación que hoy tenemos desde Noches de Plancha y nosotros, como somos buenos amigos, buenos amigos de ustedes también, pues vamos a estar todos estos días preguntándonos qué será de la vida de tal amigo, de tal persona, pues vamos a estar llamándolos para que nos cuenten qué hacen en estas noches, en estas noches en nuestro hogar y por supuesto en la pantalla de Telemedellín, pues bien, tenemos un programa increíble para ustedes hoy que hemos preparado con muchísimo cariño y son voces inolvidables de nuestra música romántica y ahí iniciamos con uno, con el monstruo de la canción, Rafael, una voz impresionante, el español que a sus 76 años de edad todavía sigue montado en los escenarios, con una canción, estar enamorado, que además puede ser dedicada a esta hora, coger el teléfono, por qué no, un mensaje bien bonito, dedicarle esta canción para que lo vea a través de la pantalla de Telemedellín, artistas como Rafael tendremos durante esta media hora de programa y ya lo decíamos, es que 60 años de vida artística de este español consagrado a la música desde sus 16 años y con éxitos tan grandes como este que escuchábamos con una canción que me encanta, mi gran noche, que no solamente revolucionó a España, sino a todo el mundo, porque en todo el mundo el monstruo de la canción llegó a cada rincón con sus letras para seguir enamorando, pues artistas como este vamos a tener, y qué tal si nos vamos a esta hora a seguirle cantando a la vida, a llenarnos de motivos para sonreír, y le damos la bienvenida a esta hora a la pantalla de Telemedellín, a Leonardo Fabio con su canción que dice, Din Don, Din Don, las cosas de la voz. Donde estés, con quien estés, Camilo Sexto en la pantalla de Telemedellín, el español que el año pasado se dio a conocer al mundo su partida, pero sin duda un cantante que dejó todo un recorrido musical en la mente, no solamente de sus seguidores, sino también del mundo, siempre con sus movimientos sutiles, siempre con sus cachacos en el escenario, un artista que a pesar de su timidez, pues creo que siempre llenó cada uno de estos espacios que recorrió. Veían estos días una oportunidad donde se encontró con Lola Flores en una presentación en España, la manera tan calurosa como se saludaron y cantaron mucho rato, se llenó este lugar de personalidades que hicieron un buen concierto musical, como lo que queremos estos días, que pase mientras que estamos en nuestras casas, descansando, disfrutando de nuestras familias, pero qué rico que la música se convierta en ese elemento, en ese aliciente, para que terminemos las noches de la mejor manera. Así que ustedes muy pendientes, porque como son nuestros grandes amigos, en cualquier momento los podemos estar llamando para ver qué están haciendo, para que charlemos un poco, para que nos cuenten de eso que están haciendo por estos días en su casa, de sus gustos musicales, y hoy tengo ganas de saber de un amigo, ¿qué será de la vida de Jorge Robledo Castillo? Seguramente muchos de ustedes dijeron, hace días no hablo con Jorge, ¿qué será de su vida? Pues hoy lo vamos a tener en esta videollamada, en estas oportunidades que nos permiten la tecnología, para mandarle a la distancia un abrazo desde el corazón. Jorge Robledo Castillo, ¿dónde estás? Buenas noches. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, excelente, acá en la cuarentena, cumpliendo con el mandato del gobierno, cuidándonos nuestra salud y disfrutando de la música 100% como siempre. Bueno, Jorge Robledo Castillo, un coleccionista de música, un hombre conocedor de la historia musical, no solamente de nuestro país, sino también, me atrevería a decir, Jorge, ¿qué del mundo? Pero hoy he decidido llamarte el coleccionista de los recuerdos. Vamos a hablar un poquito de esas oportunidades que te ha dado la música, no solamente por profesión, sino también por afición. Pues, Jorgito, vamos a devolvernos 30 años, digo 30 años, porque eso llevas con todo este cuento de la música. Vamos a hacer un recorderiz hoy de la vida. ¿Qué te acordás de esas épocas, de antaño, de juventud, de esos artistas maravillosos que nos dio la época de los 60, de los 70? Chismosimos un poquito, ¿qué pasaba en ese entonces? Bueno, pues si nos vamos hasta el comienzo de los años 70, la juventud de aquellos años, veíamos enmarcados en todo lo que era el inicio de la carrera musical de estos ídolos, de Omnino Bravo, Camilo Sexto, Albert Hammond, Salvatore Ádamo, Rocío Durcal, que ya venía desde los años 60 con sus películas. Empezaron a aparecer agrupaciones como Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, Los Hermanos Arriagada, en fin, una serie de nuevas voces y estilos que fueron llenando nuestros días de juventud, nuestros días de colegio, de bachillerato, de universidad. Y nos llegaban al alma porque eran cosas muy auténticas, los artistas hacían cosas porque les nacían, no tenían, como hoy en día, una persona que les dirigía, cómo pararse frente a una cámara, cómo cantar, cómo modular, todo lo hacían espontáneo y eso fue lo que nos impregnó de aquella maravillosa música de los años 60 y 70. Bueno, yo creo también que la oportunidad de haber empezado a descubrir estos talentos, a que tuvieran rostro con la llegada de la televisión, pero creo que ese primer acercamiento, esa cajita mágica de la radio, pues creo, Jorge, que fue lo que le permitió a ustedes, en principio, pues conocer lo que estaba pasando alrededor del mundo con la música. Total, total. Solamente teníamos esa opción, que era la radio. Habían unas emisoras muy populares en Medellín, estamos hablando de Radio Ritmos y Radio 15, que hoy en día se llama La Voz de Colombia. En aquella época se llamaba Radio 15, luego se llamó Radio Junín. Habían unos escalafones musicales, el que más recordamos es el de Radio Ritmos, el escalafón musical de Radio Ritmos, que era todas las noches a las 8 de la noche, habían las 10 canciones más populares. Todos llegábamos por la tarde del colegio, tirábamos la mochilita con los cuadernos, nos íbamos a jugar con los amiguitos a la cuadra, pero a las 8 estábamos con el radiecito, con el saño, con el transistor, escuchando en qué posición estaban las canciones de nuestros artistas favoritos. Venga, señor, nos van a quedar unas cositas pendientes, porque vamos a chismosear. Yo quiero ver todo eso que estoy viendo a tu alrededor, lo vamos a preparar ahorita para que nos mostres, pero como sé que en todo este bagaje por la vida, no solamente a tus quehaceres diarios de tu profesión, sino también de ese amor por la música, ese amor por la radio, pues vamos a irnos con un video musical, y quiero que a esta hora, Jorge Robledo Castillo, sea quien en su voz dulce y romántica de radio, pues mande a ver el video de Noelia, de Nino Bravo, ¿te parece? Excelente, es una de las canciones donde Nino Bravo muestra más sus capacidades vocales, una forma en que sube, creo que algún artista que se atreva a cantar esta canción tiene que tener una voz muy potente, porque creo que nadie la ha cantado como Nino Bravo. Pero entonces yo quiero saber eso, en la voz de Jorge Robledo en radio, ¿cómo nos mandaría musicalmente a ver a Noelia de Nino Bravo a esta hora? A hoy nos invito a todos los televidentes para que apreciemos este video, de uno de los grandes éxitos de aquel inolvidable, aquella voz inmortal de Nino Bravo, que falleciera el 16 de abril del año 1973, y nos dejó este clásico de la música romántica, que no pasa de moda, pasan las décadas, las décadas, y sigue ahí en el gusto tanto de las personas de nuestra época, como de la juventud de hoy, Noelia. Noelia, Jorge, grandes recuerdos con el señor Nino Bravo y su música, pero antes de irnos, yo sí quisiera que pudiéramos, los televidentes de Noches de Plancha, disfrutar un poquito de tu colección, de esas cosas que tienes en tu casa, que guardas con mucho cariño, ¿qué nos puedes mostrar? Pues bueno, lo que más colecciono... ¡Muestre, muestre! Son los videos, pero están pues en una memoria, no, acá tengo, no sé si puedan apreciar, esta placa que me le da un amigo de Disco Fuentes, tengo acá una foto del año 1976, esto fue en Sonoluz, que quedaba ahí en el poblado, con las hermanas Ángela y Consuelo, las hermanitas Inger, este es yo cuando era peludito, no sé si me ven ahí. Es claro que sí, ahí te viva. Esta foto fue cuando celebramos los 10 años del videoconcierto Valada del Recuerdo, que hacíamos en Confama, en el año 2009, aquí tenemos Alfonso Lizarazo y Mariluz, la actriz y cantante con un ojo española, ellos estuvieron acompañándonos para celebrar estos 10 años del videoconcierto de los años 60 y 70. Por acá tengo una foto con nuestro querido amigo... Fausto. Fausto. Este, vemos acá, ay, perdón, yo junto aquí a una visita primero, esta es una cantante colombiana, se llama María Antonia, ella tuvo un gran éxito en el año 1971, Jardín de Rosas, y en el 79 tuvo otro número uno que se llamó Quiero Todo, ella hay en este momento en Miami. Jorge. Aquí estamos con Ana y Jaime. Sí, señor, veo muchas fotos, muchos recuerdos, por supuesto, que guardas en la intimidad de tu hogar, pero tengo que irnos, tengo que irte despidiendo porque nos vamos con más música y obviamente hacer la invitación también a los televidentes para que escuchen los programas que Jorge hace de radio, muy buenos además de esta música. Te mandamos un abrazo gigante, gracias por hacer parte del recuerdo y de la colección romántica de nuestra música. Un gran abrazo. A ustedes un abrazo y muchas gracias por la invitación y a todo el público de Telemedellín que termine una buena noche muy musical. Abrazo, Jorge, muchas gracias. Abrazo, gracias, hasta pronto. Chao, Jorge, hasta luego. Y como seguimos con música y sé que nuestros televidentes también a esta hora quieren que los complascamos, pues nos vamos con una complacencia musical para nuestra televidente Mariana Cano. Ella lo dice así, Mari, buenas noches, ¿qué quieres ver? Mi nombre es Mariana, me gustaría que me complacieran con la canción Procuro Olvidarte de José Vélez. Gracias. Mari, pues ni se diga, vamos a complacerte y por supuesto con esta canción terminamos por hoy Noches de Plancha, cuídense mucho, los queremos demasiado y aquí estamos en Noches de Plancha para acompañarlos en las noches románticas en Telemedellín. Procuro Olvidarte de José Vélez a esta hora en la pantalla de Telemedellín.